Nos vamos a la primera pelea, final de Winners Leona en contra de Yuri Muy buen cutting ball Conecta muy bien, optimiza el daño Rulo No ha recibido nada, muy buen jump CD Presiona en la esquina, entra desde abajo Super cancel de inmediato, se quiere con todo el daño Rulo Que no le entre de ninguna manera a Yuri Nada más, combo fuerte por el aire Y con un perfecto LB Rulo se lleva la primera ronda Muy sólido el juego de Rulo Se nos viene Kukri ahora Personaje muy tricky en manos correctas Entra desde abajo, no conecta la combinación completa También dropea Rigosame, excelente agarre Muy buen jump CD Entra desde el aire nuevamente Bloquea muy bien, activa el block Conecta el Tatsu Crones de arena X Con arena normal Entra desde abajo Muy bien por Rulo Aprovecha que tenía barra de inmediato con el Slash Conecta el Super Rolea y toma distancia Rigo Sam Super doble de inmediato Será tu suficiente para matar En efecto Rigo Sam No se muestra la pelea se deshace Leona se lleva la ronda de inmediato ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Neutro por parte de Rulo Pueden doler mucho los ataques de Baiten Kunix Baiten Kiak Uy Estuvo cerca eso Conecta la bola alta Kron de arena Se sale del rango de la bola Intenta meterse de abajo, Overhead Se aleja Rulo Sonea Uy, muy buena presión, excelente juego de paciencia Por parte de Rigo Sam, conecta el Overhead Kron de arena, sigue haciendo presión En esquina, Rulo no puede salir Sigue haciendo presión Roll de emergencia, conecta el Tatsu Conecta el Zoning Y Rigo Sam Con un juego muy paciente Por tanto preciso, se deshace El Maite en Kun de L.B. Rulo Trae Entra muy bien Desde abajo L.B. Rulo Activación exitosa Sibuken X Oteg Uy, al borde La muerte es Kukri Se lanza con el super arriesgadamente Super doble Le conecta muy bien Muy buena option select Por parte de Rigo Sam Activación en block Activación en block Lona de arena X Y a pesar del trade Kukri queda tendido en la lona L.B. Rulo se lleva el round Y nos vamos al Mirror Match Giz blanco de Rulo Giz rojo de Rigo Sam Última ronda Final de winners Muy buena entrada Por parte de L.B. Rigo Sam Agarra frontal Sibuken Por parte de ambos Uy, muy buen rodillazo Puedo entrar desde el aire Bien Rulo Hace presión Cuidado Sibuken X Otro más Sibuken Sibuken Que conecta Nada más Nada más Rigo Sam Sibuken Adjudica la primera pelea En contra de Su compañero de equipo L.B. Rulo Muy paciente el juego De Rigo Sam Subo leerle muy bien el juego Y L.B. Rulo Pide Cambio de orden Leona En contra de Yuri Rulo En contra de Rigo Sam Está desde abajo de inmediato Command Grab Muy buen Muy buen Sibuken Uy Llega la aconchamiento De la herramienta De Yuri Entra con Kro Sam Agarre Uy Pero mira Como entra Tres sujetos De Sibuken Leona Command Grab X Estás a tu cara Chica Orochi Rigo Sam Se lleva la primera ronda Revirtiendo el resultado De la pelea anterior Giz contra Yuri De ahí Segundo Ahora meten con de último Para usar mejor los recursos Creo por parte de Rulo Uy Otro más Rigo Sam Haciendo gala Y uso De los movimientos De Yuri Su nuevo personaje Entra desde abajo Activación incitosa Por parte de LB Rulo Decía no entrar Contesta Concho Ruken Activa de nuevo Rulo Tropea la combinación Lamentablemente Otro golpe bajo más Mantiene a Rigo Contra las cuerdas Le hace daño Rigo Sam Contesta Separa Concho Ruken Intenta attack Contro Zap Entra muy bien Después de esa patada Overhead Sería todo Yuri contra las cuerdas Ahora en la lona LB Rulo Y su Jis Se lleva en la ronda Jis en contra de Kukri Uy Se corta muy bien El ataque Traes del aire Rigo Sam De debajo Puede haber seguido Haciendo daño Rulo Roll de escape Otro más Aprovecha que tiene Mucha barra Activación Aparte de Rigo Con esta Chipuken Uy Contra la También le hace Su daño A Rulo Otro Uy Le está leyendo Muy bien Los clones Le hace daño Con los Chipuken Uy Lo pide Desde el aire Overhead Bloquea bien Rulo Activado Bloquea bien De nuevo El Overhead Entra de todos modos Rulo Inteligentísimas Decisiones Uy No le salió El OTG Está de abajo Conecta Muy bien Ese Overhead Counter Y nada más Que reacción Por parte De L Rulo Mirror Max Nuevamente Giz Blanco Rulo Giz Rojo Rigo Sam Ronda número 4 Conecta el Repuken De nuevo Le conecta Entra de desde el aire Decide no gastar Tantos recursos Rigo Sam Quiere matarlo Sin barra Aunque si la Situación la merita Va a tener que activar Nomás Uy Junto la barra Rulo Nada más Desde el aire Lo repele Y a 10 segundos De la pelea Rigo Sam Se lleva a la ronda Puede ser esto Match Point Para Rigo Sam Y así Pasar a la gran final Está muy bien Rigo Sam Conecta ahí Rulo Muchas barras Rigo Sam Para hacer bastante daño También hace lo suyo Rulo Con las barras Que tiene Rigo Sam Entra Raging Storm De inmediato Se nos viene Mucho Mucho daño Punta barra L de Rulo Ahí Uy Explosión normal Activación en neutro Cualquier tipo Acercamiento Impludente Le va a costar Mucho daño Rigo Sam Aprovecha muy bien La barra Jamshed por parte De Rigo Bola X Shukuken Uy le conecta la almohada Overhead Activación OTG Nada más Ese OTG Sella la pelea Y goza de cero Rigo Sam Segura su puesto En la gran final Del Jazz Defense Número 12 Se nos viene otra pelea Por Losers Esto Aún Losers Semis Me dio mal el dato Delante de la cuarta De final De Losers Y ahora se nos viene Mecha Black En contra de Infamous Y Saborito Esta pelea Decide el paso A la final De Winners ¿Ah? Si Contra el Mecha Black Se Setea Isaurito Se Setea Mecha Black Ya están ahí ¿Qué querían decir con eso? 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 Mecha Black Ahí está conectando su control Al más por estilo de Luffy Por un control Antísimo ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué querían decir con eso? Mecha Black Ahí Pequenándolos con su humor ¡Onda! Y saborito se le dio hasta el desayuno Configura botones mecha black Seleccion de orden ¡Ay! Se cambia el gorro de helado mecha black ahí como Ash Ketchum ¿Quieres ser un maestro Pokémon? ¡Ah! Se puso el gorro del poder Isaurito Se lo quita mecha black ¡Give me back! ¡Give me my hat back! ¡Ah! Pretón de manos Semifinal de Losers Mecha black contra Infamous y Isaurito Peleando en Navajo Land El escenario de Fatal Fury en este juego ¡Choy! En contra de Machur, primera ronda ¡Uy! Parten de inmediato con la ofensiva ambos jugadores Mecha black haciendo mejor lo que sabe hacer Le contesta a CCD ¡Uy! Le responde el DP también Antiaéreo por parte de Isaurito Entra desde abajo De nuevo le presenta ¡Wow! ¡Wow! Le neutraliza muy bien el juego aérea mature ¡Uy! Sigue intentando entrar de algún modo Hace presión Mecha Black Entra desde arriba Mira la presión que se te sujeta Le baja muy bien la barra de guardia ¡Doble golpe en el aire! Sería todo Mecha Black Seguía en la ronda número uno ¡Choy contra May! Mecha Black contra Isaurito Segunda ronda Muy buen jump seguido por parte de Isaurito Conecta de nuevo Dos ataques seguidos ¡Uy! ¡Uy! Uy, se lanza con el EX, arriesgado, queda safe, vuelve a su posición, zona de confort del cual no lo pueden sacar mucho Uy, le intercepta muy bien el Shinobi Bachi Uy, saludos ahí a Repank, ahí le van los brackets y a Repank, se le echa de menos por estos lares y Mecha Black se lleva a la ronda Soy en contra de Yuri, Uy, entra de nuevo, me aprovecha que se ha que lanzar un combo fuerte, buena lectura por parte de Mecha Black Uy, utopea, Mecha Black aprovecha de hacerle castigo, activación en neutro ahora Muchos saltos, le logra entrar, entra con el EX Daño decente ahí por parte de Mecha Black, buen Jump CD Activación de nuevo, le entra de nuevo con el EX Uy, Klymak que conecta, sabia decisión por parte de Infamous y Saurito Equipar a la gancha muy bien a nivel de vida, a nivel de barra Tide kick Sería todo, sería todo, Mecha Black toma la delantera 1 a 0 en esta semifinal de Losers El 35 ¿Cómo estamos con esa fecha, Ron Svein, el 35 de febrero, es la weá? Chicos Segunda pelea, 1 para Mecha Black, 0 para Isaurito Choy contra Machir nuevamente Uy, como la neutralizó ahí el frame trap Trade favorable a Isaurito de buen Jump CD Entra muy bien de nuevo Isaurito Un gran daño Excelente entrada de nuevo por parte de Mecha Black Qué paciencia De hecho, él sabe el matchup, pero es muy complicado jugar con Mecha Black en general Con choque, especialmente Muy buena entrada por parte de Isaurito Tropea el resto de la combinación Muy buena entrada ahí por parte de Mecha Black nuevamente Uy, super doble, le contesta muy bien Excelente reacción por parte de Isaurito Entra con los golpes débiles Patada Piña y nada más Choy en el suelo Isaurito se lleva el round Ahora es que no ve de Si, Kensu Contra Demai Shiranui Uy, conectarse de Kachosen Sigue haciendo presión Entra con los Jump CD Life Kick Muy buena entrada ZONEA, ahora Mecha Black Bloquea bien Isaurito Y se nos viene, buen daño Problem Buex Uy Roll de escape No le salió bien Le castiga a Isaurito Con lo que tiene Le caza en el aire Le llega el Kachosen Saurito está on fire Jugando con Mai Son in battle Se mete Mecha Black Uy, otro Jump CD Overhead que no llega a su alcance Lo siento juego por parte de ambos Swift Isaurito aprovecha, castiga Arriba en Boo Y sería todo Saurito se apropia de la ronda Athena vs Mai Dos de las chicas favoritas por el fandom de KOF 14 Entra muy bien con ese crossón de patada débil en el aire Se gastan todas las barras Y Saurito quiere hacer todo el daño posible Optimiza muy bien el daño Entra de nuevo aprovecha toda la barra que tiene Kachosen X Se la devuelve ahí Uy, uif Saurito está literalmente on fire Haciéndole mucho daño Agarra y nada más Agarra y nada más Y Saurito Infamous Si Saurito logra empatar la pelea Les paso el dato chicos que también este 25 de diciembre Hay un pequeño caratito y torneo en el dojo control de fierro Torneo KOF 14 principal y torneo SAI de KOF 2002 y KOF 2002 UM O sea KOF 2000 y KOF 2002 UM Más información en la página de Facebook de la comunidad KOF 14 Chile Online Vamos a la pelea de ese empate en esta semifinal del loser Mecha Vlade contra Saurito 1 a 1 Ya dije 25 de noviembre Ya lo dije men Uy, de nuevo uif Ha tenido demasiado uif Mecha Vlade Debería darse cuenta que Isauro ya le está leyendo absolutamente todos los golpes en wake up Distancia, entra muy bien Mecha Vlade Seguido zaneando, lanza el super YAMCV, mira el rango de ese YAMCV Le contesta muy bien el DP con el Chorhuken también Trade, nada más, Isauro entra, activa y se tía a todo El jugador del equipo Infamous 6 Lleva la primera ronda en esta pelea de desempate Soy en contra de Mature Entra muy bien Mecha Vlade haciendo daño con ese Choy Estivación neutra Se lanza con el IEX Entra muy bien, activación hechitosa por parte de Isaurito Recas IEX Se lanza con el DP fuerte Estiva muy bien, combo débil Recas y super cancel Muy buen daño, Isaurito hace presión On Fire, ya se adaptó muy bien al juego de Mecha Vlade Esquiva muy bien esa bola Uy, le pasa el X Le pasa de nuevo No lo castiga Chintamachi sería todo Mecha Vlade y ese Choy se lleva la ronda Ronda número 3 Choy contra Mai Uy, pasa por arriba de ese Kachowsen Sigue manteniendo la distancia, Mecha Vlade Se come el Kachowsen de nuevo Vuelve a ser la misma Pasa por sobre la bola Trade, activación neutra No logra aprovechar bien el momento Se lanza de nuevo con el X Toma distancia también Isaurito Neutraliza el juego aéreo Muy buena lectura por parte de Isauro Hace presión Blowback Que saca algo más de daño Conecta bien ahí, Mecha Vlade Se ve Y Kachowsen Nada más Isaurito solamente una ronda De pasar a la final de losers 1-1 Athena contra Mai Ronda número 4 Muy buen Psycho Ball Está muy bien Se lanza con el Phoenix Arrow X Conecta el último hit Conecta de nuevo el último hit del Phoenix Arrow Lanza Psycho Ball Motivación Block Trade ahí favorable Isaurito Queda en posición para atacar Psycho Ball X Psycho Ball normal Se queda sin barras Mecha Vlade Le contesta muy bien con el Psycho Sword Climax Apretó botón o no Está aquí ahí brevemente Mecha Vlade Trade Uy, le pudo haber terminado ahí Pixel mágico para Isaurito Cualquier tipo de chip les sirve Toma, toma Nico de vuelta Mecha Vlade Lleva la pelea Hasta sus últimas consecuencias Última ronda Última pelea Mecha Vlade Contra Isaurito El que pierde al Mapuche El que gana Pasa, final de losers Si, te están a entrar Uy, Overhead Entra muy bien Activación inquietosa Uy, se va por el Reset del Dive Kick Entra de abajo nuevamente Activación inquietosa Será suficiente para matar Nada o más Isaurito que clase Le conecta la combinación Óptima Y Pasa a la gran final 2 a 1 a favor De Isaurito Se nos viene ahora La gran final El Eberrulo En contra de Infamous Isaurito Final de losers Oye, chicos Recordamos nuevamente Que estamos transmitiendo Desde Dream Match En Santiago de Chile El torneo de Kino Fighters 14 Just Defend Número 12 Y aquí si la fuise de Synapsis Energy Los chicos Quien solamente Dos sets Esta final de losers Y la gran final Están eligiendo personajes Aún Distritiéndose los chicos Ocho mil Saurito ahí Haciendo el ritual Del toqueteo Antes de la pelea Y los personajes listos Muy bien Y ahora por parte de Rulo Machur Y Mai Por parte de Isaurito Por delisto Por parte de ambos jugadores Abre ton de manos Y nos vamos A la final de losers En el Eberrulo Infamous Isaurito Just Defend Número 12 De Gino Fighters 14 En Dream Match Santiago de Chile Leona contra Yuri Uy, muy buena entrada Contesta muy bien Con el DP Ahí Isaurito Está también muy bien Rulo Coman Graf Por parte de Yuri Moonslacher En Whiff Le castiga de nuevo Ahí con el Agarre De las mechitas Muy buen antiaéreo No lo deja salir De la esquina Activación en bloqueo Para Rulo Lo persigue Moonslacher Uy Entra muy bien ahí Activación exitosa Para Isaurito Coman Graf En el aire X Sería todo Leona en el suelo Y Isaurito Se lleva la ronda Meiting Kun Próximo personaje De Rulo Muy bien ahí Con ese combo fuerte Excelente Voking Game 3 favorable A Rulo Otro más Sigue intentando Juntar barra Y hacer todo el daño Posible Junta a la primera Barra Logra entrar Lamentablemente No continúa La combinación De Rulo Se lanza Se sale de la esquina Momentáneamente Pero la presión De Isaurito Lo vuelve A forzar A volver a la esquina Uy Tropea la combinación Lamentablemente Antiaéreo Entra muy bien De nuevo Isaurito Lo dio que next Coman Graf Uy Muy buen daño Rulo trata de hacer daño Combo fuerte Mira ese rango LB Rulo Se lleva O sea LB O sea Me confundí Maldita sea Femos Isaurito Se lleva a la ronda X-Fuck Con ese Super Taldo Que me pegué Se van a entrar Ahí Con el Coman Graf Por parte de Isaurito Otra activación Intenta entrar Scythe X Entra muy bien LB Rulo Con los combos Chicos Uy Puedo haberse venido daño Le tira los golpes débiles No hace activación No se logra deshacer de Yuri No se logra deshacer de Yuri aún Uy Le contenta con el Super Simple Overhead Y OTG Sería todo Sería todo Se deshace por fin de Yuri Nos vamos a la ronda número 4 Giz contra May LB Rulo Contra Infamous Isaurito Lucha de personajes De Fatal Fury Uy Entra muy bien Excelente Sweep para continuar Entra desde abajo Isaurito Con los golpes débiles Activación exitosa Se va disminando Por el Super Doble Lo cambia de lado Entra de nuevo Activación exitosa Riven Bu Ex Si no hay Uy Ex Riven Bu normal Espatada a Chilo Para terminar No le lee el counter Ahora si funciona Raging Storm Ha arriesgado el movimiento De Rulo Se deshace de May De todos modos Gasta toda la barra Y nos vamos Al round número 5 Giz contra Mature Presiona ahí por parte Isaurito De P Le conecta a la red A Hex Super Doble Y sería Todo por esta ronda Isaurito Toma la delantera Y queda el marcador 1 a 0 A favor del jugador Del equipo Infamous Especial 2 a 0 ¿A tu ruido No te ha ido La ronda Revancha Dice Rulo De inmediato Nada de cambios Segunda pelea Toma la delantera Isaurito Leona contra Yuri ¡Vamos! 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 Está muy bien con el cross up Isaurito Toma distancia Sigue juntando barra Sigue causando daño dosificado Entra Rulo esta vez Se lee muy bien Lamentablemente el aire Estiración exitosa Atropea lamentablemente Isaurito Dive kick Entra con cross up Cachetadas a tu cara Nada más Nada más Isaurito se la juega Se lleva el round Segunda ronda Meten Hun contra Yuri Muy buen cambio de lado Por parte tenemos jugadores Daño de todo modo Lo intenta mantener Isaurito Muy buena carga ofensiva Dropea la combinación Lamentablemente Rulo con cuatro barras Puede hacer mucho Se vendrá una activación neutra En efecto Se viene la activación neutra Buen 20kx para acercarse Le contesta con DP ¿Ve? ¿Ve? Se lo conecta? Se lo conecta Entra de trabajo Explosión X Se lanza de nuevo Conecta algo de daño Conecta también el Rayoken Otra activación neutra Conecta bola alta Explosión X Super doble Quiere asegurar la pelea inmediato Rulo, y lo logra Maiten Kun se deshace de Yuri Rulo se lleva el round Tercera ronda, Maiten Kun contra Mai Perea de eso Neo Quien controla el espacio Utilización neutra de nuevo Agarra frontal normal por Isaurito Se sale de la presión De Kun está con las bolas X De nuevo se vuelve a salir del alcance Pero la persecución va sin duda Por parte de Isaurito Isaurito está de todos modos En la carga ofensiva en contra de Rulo No lo quiere dejar respirar Le baja la vida, le baja la guardia Isaurito conecta, entra Y se lleva el round Ronda número 4 Giz contra Mai Entra con la patada over, queda activa de todos modos OTG Sifuken X Entra de nuevo con la activación Por abajo Sifuken Muy buena patada fuerte Sigue haciendo presión Rulo, muy buen counter Predictable Toma distancia Rigo Sam Conecta muy bien el Sifuken Entra desde el aire No activa Entra de nuevo desde abajo Sigue haciendo presión Se saca la garra Buena touch Por parte de Isaurito Metió presión Por muy buen momento Rulo Va a intentar entrar con algo Combo débil En el aire Sería todo L de Rulo Se lleva el round Nos vamos al Encuatro número 5 En esta pelea Giz contra Mature Entra muy bien Isaurito con su presión Agarra frontal Bola X Conecta la bola X Gran daño Trey favorable A Isaurito Se sale momentáneamente De la esquina Rulo Sigue lanzando bola E Isauro mantiene la presión Activación exitosa Recají X Climax Cerato suficiente Para matar Veamos Veamos Uy 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 Queda muy poco Sentencia con la automática Activa muy bien Después de su entrada L de Rulo Reign Storm De inmediato Esto va a doler Esto va a doler Llevar un poco más la cancha Decide no irse OTG Después del overhead Blowback Esta vez la baja L de Rulo Logra empatar la pelea Esto aún no se acaba Y el marcador Queda uno a uno L de Rulo Logra el empate Infartante pelea Qué comeback Nos acaba de mostrar L de Rulo Qué comeback Nos vamos a la pelea De ese empate Leona contra Yuri Rulo contra Saurito Entra con el La patada fuerte Termina con Command Grab A Isabro no le gustó Para nada El resultado De la pelea anterior Rulo le mostró Que aún estaba vivo Ese comeback Fue de lo mejor Excelente Moonslasher Otro DP Activación Uy Moonslasher X Lanza PTX Extente se por el overhead Se lo lea Y Saurito se lo castiga Desde abajo Muy bien Cutting Ball Se aleja Rulo sabe Que tiene que esperar El momento Intentar buscar Alguna debilidad Entra con Close-up Activación exitosa Uy Dropea la combi Lamentablemente Se come de todos modos El Rayoken Entra muy bien Rulo Activación Y nada más Nada más L de Rulo Se lleva la primera ronda Uy Cansa Conectar algo De daño Saurito Tres favorables Y Saurito Leona En el piso El infame Infamous Y Saurito Se lleva el round La primera ronda Meten junto Entra May M8 M8 Stray M9 Uy M8 Neutralizando de manera muy efectiva el jugo ofensivo de Isaurito Fuerte ronda, match point para LB Rulo Podría esta ronda hacer su pase a la gran final Recagex por fuerte Isaurito DP Edge, entra nuevo desde abajo, activación exitosa Recagex nuevamente DP Edge, sigue haciendo presión Explosión Aprieta botón y le llega esa bola Uy, tres favorables Isaurito Intentación es neutro, se come el DP, pierde la barra Y nos vamos a la última ronda, ronda de desempate, match point para ambos Aquí se decida el tercer lugar chicos Se decida el tercer lugar Uy, intercepción muy buena por parte de Rulo Ya se vi, treinta nuevos favorables a Rulo Lucha de Soneo Lucha de Soneo Gol de emergencia Entra con mucho daño aún Rulo Ranging Storm Siguiente lectura con el Overhead ahí ¡Potejé ahora! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más señores y señoritas! LB Rulo Pasa a la gran final De este Jazz Defe Número 12 Y ahora se viene Grand Finals LB Rulo por Losers LB Rigozán por Winners Llegamos a la gran final Llegamos a la gran final De este Jazz Defe Número 12 Rigoz 14 Los chicos Se nos viene la gran final LB Rulo LB Rigozán sacando la cara por su equipo Ambos jugadores Llegando a la última instancia del torneo LB Rigozán Un abrazo chiquillos ¡Loучas! Me silencio LB Rigozán Unensa Tornillo LB Rigozán El Jazz Defe LB Rigozán EsHello Del Loser hay gente que está viendo nuestra stream ahora si eres de esos países, USA, Inglaterra, no sé si habéis hablado en inglés díganos un apropo en los comentarios, lo harán apreciar ¡Ya chicos! Grand Finals Apretón de manos, distendiéndose antes de la pelea, antes de que se saquen los ojos mutuamente Amistad antes de la masacre Rulo por luce, Rigo Sam por Winners, Shunay contra Kula, Rigo Sam contra Rulo, gran final Muy bien Rulo, Overhead también, abre el daño, entra con Cross Up Despiadado este sujeto, miramos otra vez del aire, contesta Rigo Sam Uy, entra, pudo haber entrado bien Se lanza con el Moon X, salón de Slasher X, entra Rigo Sam, le toca a él hacer daño ¡Uy! ¡Uy! Que solio Rulo ahí, castiga el rol y se lleva el primer round Ronda número 2, Leona contra Yuri ¡Y! 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 Entra de abajo Slasher Y... ¡Super! Termina el castigo ¡Uy! ¡Antiaéreo! Para evitar el Cross Up ¡Uy! ¡Se paga con el Churuken! ¡Rulo hace daño! ¡No más Yuri para ti, Rigo Sam! ¡Palabras de Rulo! ¿Quién se deshace de esta chica? ¡Qué muy bien! ¡Y nos vamos hacia la ronda número 3! Ronda número 3, Leona contra Kiss ¡Rolea Rigo Sam! ¡Muy buen antiaéreo! ¡Uy! Cross Up se bloquea muy bien ¡Dos Moss hace daño Rulo! ¡Lanza el arete! ¡Entra desde el aire! ¡Excelente counter! ¡Rain Storm! ¡No me molesten más chica broche! ¡Dice Rigo Sam! ¡Mira todo ese daño! ¡Qué estilo! ¡Rigo Sam se asegura! ¡Se deshace de Leona! ¡Se lleva el round! ¡Atena contra Kiss! ¡Atena contra Kiss! ¡Muy buen Shippuken! ¡Muy buen Shippuken! ¡Lamentablemente! ¡Llega Rulo aprovecha y hace daño! ¡Shining Crystal Beat! ¡Activación neutra! ¡En la esquina Rulo! ¡O sea Rigo Sam entra con un Pro-Sap! ¡Activación exitosa! ¡OTG! ¡Lo espera! ¡Y nos vamos a la última ronda! ¡Misor Match! ¡Giz Rojo de Rulo! ¡Giz Blanco de Rigo Sam! ¡Giz Blanco de Rigo Sam! ¡Y dos dejen la caja Rulo! ¡Lumu Humming's Edu Helm FW León! ¡Final Rионs Angelsinynyn! ¡Lumuen calcate! ¡Lumuen Valhante mundial! ¡Lumu de Rulo bien! ¡Vuelve en la esquina! Y nos tomará la esquina Río Sam ¡ advisor nubica! ¡On Sa en la esquina! ¡Vuen, Rdio Sam. ¡Atena contra River Yamaha! ¡Oh! Y no le conecta ahí. Se va con los Shibuken X intentando conectar. Hace daño de todo modo Rigo Sam. Cualquiera que entre puede marcar diferencia. Entra desde abajo Rulo y se lleva la primera pelea. ¡Uno para Rulo! ¡Cero para Rigo Sam! Aquí teniéndose nuevamente entre pelear los chicos. Y nos vamos a la revancha. Nada de cambios de orden, nada de cambios de personaje. Ahora, vamos a empezar. Leona nuevamente contra Shunei. Grande mensaje del equipo de China. Cuenta está bien castiga ahí desde el aire Rigo Sam. Buen Juggler. Es literalmente un Juggler Rigo Sam con este personaje. ¡Que no caiga! Ataca Rulo. Termina ahí con el Moonslacher. Entra desde abajo. No lo consigue entrar con la combinación completa. Se ve. No cancela. Activación en bloc. ¡Uy! Se pasó ahí. Todo modo le conecta daño. Super cancel. ¡Uy! ¡Cross Up! ¡Que estilo! Shunei y Rigo Sam se lleva la primera ronda. Ronda número 2. Ronda número 2. Ronda número 2. Atena contra Shunei. Tira Psycho Ball. Intenta entrar de algún modo Rigo Sam. ¡Lo consigue! ¡Super cancel! Shining Crystal Beat que conecta. Le hace daño a Rigo. Muy cuidadoso con los juegos aéreos por parte de ambos players. ¡Uy! Otro Jump CD. Conecta a nuevo Rigo Sam. Entra. No lo consigue completamente. ¡Uy! Muy tricky eso. Muy tricky. Psycho Sword. Antiaéreo. Se conecta a poco eso sí. ¡Bip! ¡Ladrón! ¡Yam! ¡Jump CD! Nada más. ¡Nada más! No lo se deshace de Shunei. Se lleva la ronda número 2. ¡Bip! ¡ termina! Tercera ronda. ¡Atena contra Yuri! No, la contesto le termina con Superdoll. ¡Mira cuánto daño le causó! Se van a tratar con algún tipo de cross up Rigo Sam Lanza Rayoken Muy buen Koken Entra muy bien Rulo Uy, dropea la combinación Teleportex para salirse del rango de Rigo Aprovecha, entra Rigo Sam castiga Uy, se puede haber sido el super doble ahí Uy, que estilo Overhead Muy bien Uy, dropea ahí Lamentablemente Rigo Sam con esa yuri Entra Rulo con giz Hace daño Muy bien, toma un grab Menderse con el dive kick Contesta con DP De nuevo ahí Rulo Entra las cuerdas Rigo Sam con muy poca vida Pero con 4 barras Probablemente la está reservando Sigue lanzando Rayoken Entra con cross up altiva Siene exitosa Lanza Climax Y se queda una barra más Gran daño ahí por parte de Rigo Sam Y esa yuri Uy, trae favorable a Rulo Yuri en el piso Rulo se lleva el round Torta ahí Recién Elisauro le gritó que la combo específica funciona con Athena Uy, activación en el otro por parte de Rigo Activación después de entrar por parte de Rulo Ambos prendidos Cuenta entrar Uy, choque de Exipuken Otro más Senta meterse ahí Rigo Otro de Exipuken Lo bloquea muy bien Activación en Exipuken Después del combo fuerte Entra Rigo Sam Otro de Exipuken De nuevo Uy Rigo Sam prefieren hacer las combinaciones Lo deja en el show Hasta el último momento Le quiebra la esperanza Eso también es parte del juego mental 1 a 1 queda el marcador L de Rulo por losers L de Rigo Sam por winners A los 3 A los 3 A los 3, chicos Nos vamos a la siguiente pelea 1 a 1 está el marcador Leona contra Shunei nuevamente En el aire Termina con Buzz Lashier Entra de debajo No logra completar De nuevo entra de debajo Activación exitosa Un Slasher X para finalizar Uy, que presión Que presión Con intento de Instant Overhead Entra nuevamente Rulo, sería todo para Shunay El Everulo se lleva La primera ronda de este encuentro Oye, no es chiste Aquí los tecitos quedan chicos Quedan chicos al lado de De ese retraso del OTG de Rigo Es un daño mental pero Notable Uy, ambos intentan entrar Precavido el juego de ambos Con Cross Up no le logra entrar completamente De abajo logra entrar Rulo Slasher y Super Cancel Con Cross Up entra de nuevo Rulo está on fire Un Slasher para finalizar Casi Instan Overhead Uy, muy buen chorruquian No hay fallida Castiga Rulo Castiga Rulo Nos vamos al round número 3 Leona contra Giz Vamos a ver si Rigo Sam nos brinda un comeback Entra muy bien De nuevo Rulo Sigue haciendo daño Castiga de nuevo, entra Lamentablemente activa Malken, activa De manera correcta Rigo Sam Se nos viene el daño, doble refugio No conecta el segundo hit Quiere seguir ahorrando barra Rigo Counter, no le sale Termina con Slasher de nuevo Entra el trabajo, activación exitosa Se viene algo de daño, Shibuke Nex Se va por el Mix, Saplolé, muy bien Rulo Se sale del rango de ataque Golpe del trabajo, otro más Estivan Block Bloquea el Overhead Tropea, uy Muy confuso eso Rulo deja el marcador 2 a 1 Frente a LB Rigo Sam Tripleta por parte de nuestro amigo Rulo Y vamos con el cambio de personajes Yunei queda afuera FT3 Roncito FT3 Oh no, nos vamos con el reset Eligen etapa Y nos vamos a la cuarta pelea Dos para Rulo Uno para Rigo Sam Dos para Rigo Sam Y nos vamos con el segundo hit 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 ganguil fuera de combate, LB Rulo plantea el hecho de resetear, probablemente solo con leona, que viene Kukri, está de nuevo, muy seguro Rulo otro combo fuerte Uy, overhead X, que no conecta, clones de arena X, que tampoco conectan, entra desde el aire Rigo, intenta meterse con algún tipo de mix-up, queda vendido, aprovecha el error, castiga LB Rulo como un slasher X, uy se lanza, cara de palo, no le importa nada LB Rulo, está enojado este sujeto Ronda número 3, leona contra geese entra nuevamente, muy buen counter, overhead, bloquea muy bien de todos modos, logra entrar Rigo Sam, Raging Storm, esto se viene doloroso, mira todo eso agarra frontal, conecta Shibuken, lanza Rebuken se lanza y le conecta LB Rulo no hace horror ahí de saltar por parte de Rigo entra contra Zap gran daño Uy, sigue haciendo presión LB Rulo quiere entrar, lo logra por fin Rigo Sam Leona, fuera de combate Atena, contra Kiss LB Rulo contra LB Rigo Sam Uy, castiga de inmediato el rol LB Rulo Uy, no le conecta al Shiny Crystal Beat le castiga ahí zoneando contesta con Psycho Sword al borde de la muerte Rigo Sam le conecta al Jump CD y señoritas, tenemos Set reseteado por parte de LB Rulo 0 a 0 nuevamente el marcador y nos vamos a cambiar el personaje por parte de Rigo Sam y Gang Kill Kukri a la banca elige colores ahí nuestro amigo Rulo orden listo y nos vamos de nuevo a la pelea Set reseteado 0 a 0 nuevamente LB Rulo en contra de LB Rigo Sam Leona contra Gang Kill ronda número 1 de este set en 0 nuevamente Uy, excelente lectura por parte de Rigo Sam intenta entrar buen counter ahí por parte de LB Rulo le conecta al arete muy bien y las cosas se equiparan desde los primeros segundos de pelea nadie quiere ceder defensa todos andan a la ofensiva aquí ambos jugadores conecta a Rulo ahí Overhead que también llega a su destino Instant Overhead que también hace lo suyo Putin Ball le hace daño le pega muy bien trade favorable a LB Rulo se nota que ambos se conocen muy bien el juego después de la activación viene una garra por parte de LB Rulo Option Select se pasa para el otro lado Option Select de nuevo con LCD activación intenta meterse desde el aire pierde el Max Mode Cutting Ball de nuevo entra por el aire Overhead exitoso LB Rulo se lleva a la primera ronda segunda ronda segunda ronda segunda ronda buena entrada ahí por parte de Rigo Sam disculpen ahí por el tema del layout siguen intentando entrar muy buen blowback un paso a juntar más barrita Rigo la logra juntar quiere entrar de algún modo se lo saca del aire uy logra entrar Rulo tropea la combinación activación de todos modos intenta meter Instant Overhead y Super Doble B Slasher otro Instant Overhead mataba a la chica por abajo y neutralizado ese Shunei literalmente neutralizado perfecto el 30 de noviembre se revela o sea no se revela sino que se lanza y sale para Geese Howard en Tekken 7 vamos a ver que nos ofrece ahí Geese en ese juego entramos en la turla nuevamente le hace mucho daño no lo deja tranquilo ha leído muy bien el juego de Rigo Sam sigue haciendo daño Rulo nada más nada más se ve preocupado Rulo abre el marcador este sujeto y queda 1 a 0 a favor de LB Rulo y nos vamos a la revancha por parte de Rigo Sam nada de cambios Just Def número 12 de Gino Fighters 14 Dream Match Santiago de Chile Siguiente pelea Siguiente pelea muy buena respuesta como sabe neutralizar la única de Rulo back in ball estaba fuerte Siguiente pelea hasta meterse con él lo logra de todos modos reactivación se vea la combinación pisotonex le hace daño adelantera la lleva Rigo tiene una mitad CD entra muy bien el LB Rulo hace daño termina con CD esa combinación muy buena entrada nada más esa hace por fin de Leona Virgo Sam se lleva a la primera ronda Atena Atena en contra de Gank Hill muy buena entrada Rigo Sam sigue presionando entra de nuevo desde el aire Overhead le baja la barra de Guardia aumenta la presión en el aire sal el botón se para como super pastiga a Rulo dropea lamentablemente trade favorable a Rulo de todos modos se lleva al round al pesar del drop consigue derrotar a Giz Zaha hagan kill disculpen a Giz de Rulo tercera ronda Atena contra Shunay sigue estando muy bien este sujeto que daño está haciendo Rulo está muy prendido este sujeto demasiado diría yo lanza bola sigue haciendo presión Rigo Sam activa intenta pamperle la guardia le entra con algo de daño zanea lanza el CD se cubre la ola hoy teleport X nada más Rigo Sam entra y quiere hacer daño ¿será suficiente para matar? casi casi pixel mágico para Rulo se escapa con cualquier chip le funciona con cualquier chip le funciona le controla Rulo con el Psycho Sword la torta no la torta lo vio lo tendréis que tomar la dos diez no vas volver para la casa está todo cagado entra muy bien el L be Rulo ¡Uy! ¡Qué buen agarre por parte de Rigo Sam! ¡Qué buen agarre ahí por parte de Rigo Sam! Aprovecho para pasar el dato Para la gente de Santiago que usa el transporte público regularmente ¿Dónde viene la micro? Ven a esa página, le mandan un mensajito Paradero, micro y listo Mucho mejor que la aplicación oficial Props a Tortita Entra muy bien Rigo Sam, lamentablemente hay un drop Rigo Sam aprovecha, entra, optimiza daño Este sujeto, Shibuken X, logra entrar, activación de nuevo Le resetea la combinación y esto duele mucho Duele demasiado Rigo Sam haciendo estragos Entra desde el aire ¡Uy! ¡Dropea de nuevo! ¡Activación neutra! Conecta Shibuken X Algo tiene que conectar, dice Rigo Sam Algo tiene que conectar, conecta Rulo, eso sí Nada más, nada más Marcador empatadísimo, 1 a 1 L de Rulo y L de Rigo Sam Le van a contra Kankil nuevamente Tercera pelea de este set, ya reseteado Trade favorable a Rulo Uy, entra con las tres patadas chicas Otro trade más favorable a Rulo Danza a Laretta, intenta, intenta abajo Presión, logra conectar el Overhead Activación exitosa Muy buen daño Optimiza con todo lo posible Sigue haciendo presión, Overhead Que vuelva a conectar ¿Cómo lo presiona? Está sujeto, piso Tom Imparable, ese Gankil neutraliza muy bien a Leona Rigo Sam se lleva a la ronda Athena en contra de Gankil Rulo en contra de Rigo Sam Buen jump CD Otro trade más Uy, Overhead Tenta entrar de algún modo Ranguetos anex Neutraliza con antiaéreo Teleport X Conecta muy bien al agarre X Super doble Lo falla, lamentablemente Un pequeño error de input por parte de L de Rulo Sigue haciendo presión Uy, trade después del Overhead Uy, pisotón Teleport X Se sale del rango Con lento el combo fuerte Nada más Ese zoneo Basti sobra L de Rulo Se lleva a la ronda Atena contra Shuney Rulo contra Rigo Sam Compañeros de equipo De La Vara Saludo al Capitán Mauro Que debe estar mirando Y si no está mirando Muy mal hecho Cero Amoyo tuvo jugadores Trade favorable a Rigo Atena en el piso Y Rigo Sam Se lleva a la ronda Giz rojo de Rulo Uy, excelente counter Entra muy bien Activación exitosa Shepuka Next Le lee muy bien el mix-up Un jam CD Uy, hace presión Rulo Shuney intenta entrar como fuerte Activación exitosa para Rulo Se deshace de Shuney En efecto Última ronda Rulo contra Rigo Sam Grand Finals Just Defed número 12 Entra muy bien de nuevo Pelea Literalmente del espacio aquí Vamos a intentar controlarlo Logra entrar Rigo Sam Muy bien Raging Storm Esto se viene doloroso Overhead Activación OTG Y sería todo 2 a 1 A favor de Rigo Sam Queda el marcador Se hidrata Este sujeto A cualquiera Se le seca la boca Después de esos rounds tan intensos Selección de personaje Por parte de Rigo Sam Por parte de Rulo Atena en la banca No, no, peleamos en la Geese Tower 2 a 1 A favor de Rigo Sam Gran Finals Just Defed número 12 Ronda número 1 Ronda número 1 Uy Peligroso ahí Rulo Se ve bastante más seguro atacando ahora Se cambia de lado Entra muy bien Pudo haber seguido Overhead Activación por parte de Rigo No entra el Overhead Sigue la continuación Hanguetsu San X Sigue presionando con el Overhead Le baja la barra de guardia Se ve Entra muy bien Rulo Y Slasher Lo castiga de inmediato Rigo Sam Recerca Activación Overhead Que no conecta Hanguetsu San X Otra patada fuerte Que encuentra su lugar Otra más Trae favorable a Rigo Ataca a Rulo De todos modos Pinta un Overhead Y Slasher Gran Showcase Entra después Con la patada débil Rigo Sam Se embolsa La primera ronda Meiten Kun Contra Gangu Rulo Contra Rigo Sam Muy buena patada fuerte Esto es toda la explosión Meiten Kun Entra de algún modo Lo logra de todos modos Rigo Sam Uy Explosión ahí Se ve La bola no ha alcanzado Conectar muy lenta Le contesta de nuevo Con la patada fuerte Explosión Conecta de nuevo Con los golpes débiles Sigue intentando entrar Rigo Sam Hace daño Este sujeto No le importa nada Agarre Nada más Rigo Sam Ahora Match Point Para llevarse El Just Def Número 12 Tercera ronda Aquí es Contra Gangu El rumlo Contra Rigo Sam Quien lleva la delantera Junta Barra Con los Hanguetsu-san Pridik Tabo Le hace mucho daño Con eso Agarra frontal Como fuerte sería todo Rulo se asegura Con la victoria De esta ronda Y seguimos En Match Point Para él De Rigo Sam Y no cualquier match point Señores Tournament Point Geese contra Shunei Rulo contra Rigo Sam Bike hizo planes para hoy Se le olvidó que había torneo hoy Y cargó No puedo asistir hoy Entra muy bien Rulo Sigue haciendo presión Le hace mucho daño Sigue haciendo presión Neutralizado prácticamente Con 4 barras De todos modos Puede hacer daño Agarre Lo lanza de nuevo Hacia el otro lado Entra desde el aire Se viene la combinación Por parte de Rigo Sam Esto va a doler Decide no continuar La deja las 3 barras Ahí sabe que si entra También puede seguir Haciendo más daño Puede asegurar Tournament Point Al puerta de ganar El Jazz Defen Sigue intentando entrar Rigo Sam Muy paciente Le corta Buen ante aéreo Puño X Entra con el Super Lamentablemente Rulo lo intercepta Raúl número 5 A un Tournament Point Para Rigo Sam Mirror Match Giz rojo Rulo Giz blanco Rigo Sam Última ronda Intenta entrar De algún modo Activación En Block Se lo corta Ahí Rulo Tiene 4 barras Ahora 5 4 de nuevo Después del counter Que muy fea Le conecta al Xipuquen Sigue lanzando Buen trabajo Por parte de Rulo Entra de nuevo Rigo Sam Cross Up Lamentable elemento No le conecta completo Más daño pide Rigo Más daño pide Rigo Rulo sigue haciendo lo suyo Entra con la patada Verges Desde abajo No logra activar Lamentablemente Entra de ahí Y 3 a 1 Queda el marcador Señores y señoritas El de Rigo Sam Se corona Como supremo campeón